Hey camaradas, ¿cómo están? Mi nombre es Shushui y estamos siguiendo con otra parte de Evil Within, justo donde dejamos la vez pasada con este hombre sote. Cambio, cambio, cambio arma. Tengo miedo, tengo miedo. Ahí está, esta me dijeron que con X cambiaba por una de... ¡Dos cañones! ¡Dos cañones mis pelotas! A ver... Cambio, 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 cambio. Esa, esa... Ahí está. ¿Qué? ¿No la tenía cargada? Uy, 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 uy. ¿Sin munición? Uf, 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 uf. Sin munición. Eso es súper estupendo. Uy, 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 uy. Vamos, vamos, vamos. Dame un... Dame un respiro, muchachos, dame un respiro. No voy a estar contigo jugando así todo el día. Uf, uf. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Cuándo lo puso aquí? Corta, 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 corta. Aquí, aquí. Uf, 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 dime que está muerto. Dime que está muerto. Dime que está muerto. Dime que está... Dime que eres el mejor o sí. Recojo, gel. Recojo, gel. Ahí está. Uf, 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 uf. ¿Para dónde voy? No tengo idea. No tengo idea. No, por aquí está saliendo gas. Voy para acá. Es que si no es una, es otra. Me quieren matar de a huevo. A ver, a ver. ¿Por dónde voy? Por aquí. Yo solo sigo el camino que creo que es a seguir. Me llevo estas balas. A ver, a ver. Otra vez. ¿Por qué? No. Pones pausa. Pones pausa, idiota. A ver. A veces... No tengo idea ni por dónde voy, ni a dónde voy. Y a veces creo que este juego tiene que matarte una o dos veces a huevo. Para... Me llevo esa. Y esa también, jeringuilla. A veces creo que el juego tiene que matarte una o dos veces a huevo para que puedas hallar a dónde rayos vas. Porque de lo contrario no... No tiene salida. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Aquí tengo una palanca que no vi al principio. Vamos a ver. No. Tienes que estar jugando conmigo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Ahí. Dime que murió. Uf, 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 uf. ¿Qué? ¿Me dejó gel verde? Sí. ¿Y ahora de dónde? ¿Qué es esta chingadera que...? Vamos, 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 vamos. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Uy! Ok. Volvemos a poner granada. ¿Dónde estás? Dios, estoy muy nervioso. Me llevo esa. A ver. Muchachos. Dime. Tres por si quieres vivir. Uno. Por loco. Uy. Dos por... Casi loco. Ahí está, ahí está. Perfecto. Vámonos, 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 vámonos. No le des tiempo. 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 ¿Qué estás haciendo? Vámonos, 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 vámonos. Uf, 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 uf. Cierra, 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 cierra. Ahí está. Aunque yo todavía veo el humo aquí a máxima presión. Y esto está llegando al punto rojo de ebullición. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me voy a dejar que me quite vida! ¡No me voy a dejar que me quite vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué está haciendo? Solo se está ejecutando. Así me gustan los... ¡No! ¡Ya sé lo que hizo, ya sé lo que hizo! ¡Ejecuta para poder desaparecer aquí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Sigue pillando esa cochinada? ¡Mey! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Quítate del medio! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No veo nada! ¡Me llevo esa! ¡Qué hermoso, qué bello es la vida! Así, a ver... A veces que... Vamos a bailar otra vez, muchachos, porque a veces creo que necesito morir tres o cuatro veces para saber qué es lo que estoy haciendo. ¡Y por allí, más o menos! ¡Ahí está! ¡Está más que muerto! ¡Me llevo el gel! Porque gel es muy importante. ¡Ahí está! ¡Y vámonos corriendo! ¡Wow, wow, wow! Ya apareció en otro lugar, pero no sé dónde. ¡No veo nada! ¿Qué está pasando ahí? ¿Penumbra? ¡A ver! Ya me daba una idea yo. ¿Me llevo esa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, a ver, a ver, muchacho, muchacho! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cambia, cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma! Esta, pero con... Esa, así. Y... ¡Ey, ey, ey! ¡No estaba cargada! ¿Cómo viste eso, eh? ¡No creerás qué fue lo que pasó! Espérame, 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 espérame que me muevo. ¡Que me muevo, que 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 me muevo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Me desactivaron el de correr o qué pasó aquí? A ver, me llevo el gel. ¿Y ahora qué? ¿Dónde va a aparecer ahora? A ver, me voy por aquí yo. Porque ya no sé por dónde va a aparecer este hombre. ¡Mévete, mévete, 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 mévete! ¡Mévete por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Ahí está, ahí está, ahí está. Cambio de arma por... Esta. Pero claro, primero se tiene que cargar, ¿no? ¡Ah, que aquí está la palanca, es cierto! ¡Uy, me llevo eso, me llevo eso! Y corremos para el otro lado. Ahí está. Todo bien, todo bien hasta ahorita, todo bien hasta ahorita. Está poniendo sus trampas, ¿verdad? A ver. Lo colocamos. Y lo giramos. ¡Ya, ya es suficiente! ¿Y esas trampas qué? ¿Crees que voy a caer en eso? ¿Quién me crees? ¿Quién me crees? Y me pone como que cebo, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! No, no te canses, no te canses, no te canses, ni se te ocurra sentarte a leer el periódico y a fumarte un cigarrito porque estás cansado, muchacho. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Uy, uy, uy, uy! Le voy a sacar toda la vuelta a estas cosas. Me creé tonto. A ver. Para acá. Dios, es que si caigo en una de esas... Valiendo chetos todo lo que he hecho hasta ahorita. A ver. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Aquí, 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 la palanca, la palanca. ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! Ya, 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 ya. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te gorgorea! ¡Uy! ¡Uf! ¡Aprieta, machín! Y yo espero que esto ya se haya acabado. Se partió la madre, ¿verdad? Para aparecer, no sé, en qué lugar de aquí. Bueno, no me queda otra más que subir. Vamos a aparecer aquí, ¿verdad? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es esto? 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 Me está absorbiendo la tele. El sueño de mi vida. ¡Chúpate esa! ¡Toma! ¡Al fin! ¡Al fin! O Alvin y Teodoro. Lo que tú quieras, muchacho, pero creo que por fin lo derrotamos. Sigo el camino de la vida. ¡Uf! Esa, esa batalla estuvo... ¿Épica? No, yo le diría más como desesperante. El hecho de estar ahí buscando esas palanquitas. ¿Hacia qué lado voy? ¿Bajo el agua? No creo. Vamos a seguir por aquí. Descansa, Alma. Que lo peor ya pasó. ¡Ah, mira! ¡Hel verde! ¡Qué buena onda! Me lo llevo. Y bajamos. ¿Qué tan alto está? ¡Uf! No se ve. ¿Infinito? Tal vez. Y terminamos el capítulo 7. ¡Completado! ¿Guardar partida? Claro que sí. ¡Sola primera! Bueno, pues eso significa que no soy un verdadero gamer. Soy un gamer... ¿Cómo se puede decir si no soy un verdadero gamer? ¿Un gamer falso? ¿Un gamer light? ¿Un gamer light con coca? No, es que la verdad me estoy acostumbrando con control. David Whitting es la primera vez que lo juego, tengan que entender. No todos empezamos jugando como pros y maravillas. La primera vez que jugué Resident Evil 4 no lo jugué como todo un pro. De hecho, la primera vez que jugué un Resident Evil yo ni siquiera estaba enterado de la planta dorada. Entonces yo recuerdo que... A ver, cargamos eso. ¿Cómo golpeaba? Ahí está, con Y. ¡Fua! El poder del Fua. Oh, no, no, no. Que apaga esta linterna. Toma. Uy, aquí hay algo bueno. Balas. Pero por ahí oigo... ¡Hijos, estos hombres de aquí! No me los esperaba encontrar tan pronto. A ver. ¡Pajarito, pajarito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, Dios! ¡Me está agregando con la pica! Y estoy triste, ¿no? Estoy triste por morir, ¿no? No crean que estoy feliz. No, 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 señor. Sin munición. Sin munición. Súper fabuloso mega cósmico. A ver. ¡Y fallé! ¡Y fallé! ¡Y fallé como un perfecto imbécil! A ver. A ver, pero es que ni siquiera... ¡No puede ser! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Muere! 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 ¡Ya fallé! ¡Graté tres balas en ti! ¡Muere! 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 ¡Qué bueno soy! ¿Es en serio? A ver. ¿Ya está muerto? ¿Ahí? ¿Neta? Por favor. Aquí sí no me molestaría si no se está grabando esta cochinada. Ah, mira, me lo llevo eso. Y esto también, que puede traer aquí. ¡Cárgala! Así, perfecto. Y... ¿En serio no le estoy dando? Pero si yo vi que le estaba picando en la cabeza. ¡Uf! Murieron los dos. ¡Imposible! ¡Muere! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena esa! ¿Me llevo esa? ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios, pero sí me dio en toda la quijada. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y ese arpón que tengo en la garganta qué? Ahí está, ya. Con un arpón atravesado de par a par. ¡Vamos! Solo falta que sea una trampa, lo apaguez a Plasten, me aplaste todo el tórax y diga... ¡Oye! Vamos a ver qué tengo por aquí. ¡Hey, camaradas! ¡Pequeño corte! Lo que pasa es que me fui y estoy regresando y estoy regresando grabando Devil Within. No sé si ustedes noten que ya tengo peinado diferente y tengo ropa diferente. De hecho, en peinado diferente es el mismo. La verdad es que no me estoy cambiando. Mucha gente ya me está diciendo por ahí... ¡Uy, sí, es que deberías ir a cortarte el pelo! Y sí, es una de las cosas que quiero hacer. Y otro. Ya me vio. Ya me vio Chapulín. Si este ya me vio de acá, estoy seguro que el otro Chapulín de ahí ya me vio también. A ver. ¡Cambiamos, cambiamos, cambiamos! ¡Cambiamos, cambiamos! ¡Ahí está, perfecto! ¡Toma! ¡Tomen, chiquitines! ¡Ahí está! Dime que el otro... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! A ver. ¡Se me acabó! ¡Se me acabó, se me acabó, se me acabó, se me acabó! ¡Espera, cambio, 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 cambio por esta! Patea Así Más No sé, me tengo que asegurar que esté muerto No confío en ti Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Ahora que me estoy fijando Voy con poca vida Tengo algo para inyectarme por aquí Tengo eso, pero no me lo quiero inyectar Porque, no sé Siento que traigo muy poquito Pasan No me gusta Se ve muy largo el pasillo Sorpresas inesperadas, eh A ver, ¿qué hay por aquí por arriba? Nada Mejor me doy la vuelta bien, a ver ¿Qué es esto? Nada, ok, vámonos Ya no hay otra Si no es un lado, tiene que ser el otro Esta, así Bien hecho, gané Es que yo pensé que al momento de seleccionar la de la sangre se iba a poner hacia atrás A ver ¿Qué tengo por aquí? Por acá No hay nada Pero aún así El hombre tuvo que morir Para yo poder dejar Para que me pudiera dejar una pista No, no Es seminem A ver No aquí No aquí No ahora Voy a avanzar un poquito más rápido Eso no me lo esperaba Uh, volví al psiquiátrico A ver Ansioso por encontrar balas Uh, aunque puedo Aprovechar este momento Que no hay nada aquí Para crear unos virotes, ¿no? Y creo que aquí Virote que me gustaría mucho Sería A ver Doctor, ¿está en casa? ¿Doctor? Oh, sí Doctor Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo Debo averiguar Cómo invertir esto Si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada No puedo ayudarle, doctor Y necesita mi ayuda El... Nosotros Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es... Volver a la gente la vida ¿Eh? Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Emociones Recuerdos Percepción Todo Directamente No existen precedentes La repercusión Psicología Medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dice en serio? ¿Conectando cerebro? Es una puta pesadilla No he dicho que fuera perfecto Pesadilla Ni siquiera puedo comprender Lo que están haciendo Tan inestable Genial Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos en su mente No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Pero solo él Influye de manera consciente ¿Usted sabe cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría Pero... Diría que quiere matarnos ¿En serio? No me había dado cuenta Hola cerebrito Ok Se fue Y ahora estoy en la mente De no sé quién, ¿verdad? Ok ¿Me agrada el juego? No comprendo Voy como que tomando la historia Poco a poco Pero... Ah, mira ¿Qué es esto de aquí? A ver Vámonos de aquí Para acá ¿A dónde y por dónde? A ver ¿Qué es esto de aquí? Ok Es la única salida que tengo Vamos por aquí Oh no ¿Qué es aquí con Sarita? ¿Qué es eso de aquí con Sarita? ¿Qué es eso de aquí con Sarita? Uh, ¿Qué es eso de aquí con Sarita? ¿O Tatiana? Ya no recuerdo cuál nombre me habían dicho ¿Tatiana eres tú? ¡Tú no eres Tatiana! 5 O... No, este no es el capítulo 5 No, ya ni sé de qué capítulo vamos, la verdad No sé si es el 5 o el 6 Pero bueno, si es que terminamos, camaradas Gracias por ver el video Gracias por comentar Gracias por todo lo demás Si les gustó el video Denle un me gusta Se agradecería bastante Si no están suscritos Suscríbanse Si es que quieren seguir viendo más videos como estos Yo les mando un abrazo enorme, camaradas Y los veo hasta el siguiente video Sea lo que sea que voy a subir No sé si ya mandé los saludos Creo que ya mandé los saludos de Navidad Si no es así Recuerdenmelo en este video Gracias, camaradas Bye